Ultimación Sports, la casa del básquetbol. Bueno, pues qué decirles, una experiencia única, en el cual tuvimos la oportunidad de competir al máximo nivel, aprendimos mucho, creo que nos hemos dado cuenta que el trabajo que hacemos no es malo, pero también sabemos de la capacidad de nuestras jugadoras y del cuerpo técnico, y sabemos que podemos dar más, que podemos conseguir mejores cosas, pero contentos de lo que trajimos, creo que hemos participado dos veces, en dos torneos diferentes, U14 y U18, y pues Dios nos ha permitido regresar con una plata y con un bronce, que al final podemos decir, Dios ha sido bueno con nosotros, porque hemos obtenido cosas importantes a nivel nacional. Tratamos de dar nuestro máximo esfuerzo, creo que cuando se trabaja bien, los resultados vienen con la bendición de Dios, y obviamente con el apoyo de muchas personas que creen y apoyan este proyecto deportivo, pues qué más decir, felices, disfrutando de lo que se ha hecho, y comprometidos ahora con doblar la página y de lo que viene, pues hacerlo de la mejor manera posible. Definitivamente nos topamos con los mejores equipos de Guatemala, y como les decía anteriormente, pues creo que nos hemos dado cuenta del talento que hay aquí en Santa Rosa, y pues contentos de ellos, pero obviamente hay que seguir trabajando más, hay que seguir mejorando, porque creemos que Santa Rosa merece más, y vamos a luchar para tener a Santa Rosa en el podio en lo más alto. Bueno, agradecerle a todas las personas que creen y apoyan este proyecto, especialmente a la Municipalidad de Tascisco, al licenciado Ben Castillo, alcalde municipal, a DR Corporación, y sus marcas, pasta de delicia, tropicul, y a toda comida mejor a favora, y también agradecer a los padres de familia, que son un pilar fundamental, para que las chicas puedan tener la oportunidad de jugar básquet, agradecer también a todas las personas que de una u otra forma, pues nos apoyan, en la Escuela de Tipo de Operación, en el Instituto Humberto Najarro Virula, agradecer también a la Junta Municipal de Baloncesto de Guazacapán, a la de Chiquimulía, y también la de Quilapa, que juntos somos Santa Rosa, y trabajamos de la mano para tratar de dar los mejores resultados para Santa Rosa. Pues es una experiencia muy bonita, porque compartimos y experimentamos jugar con diferentes equipos, mis compañeras y yo estamos muy felices, porque hicimos todo lo que pudimos, y jugamos, y dimos lo mejor de nosotras en cada partido. Pues yo me siento muy orgullosa de mí, feliz por poder formar parte de esta experiencia, y con mi equipo estamos todas muy felices, porque dimos lo mejor, y pues siempre lo damos, y seguiremos así. Pues le doy las gracias, porque gracias a él estamos aquí, por los entrenos que hemos tenido, él siempre ha ponido de su esfuerzo, y gracias a él hoy estamos aquí, y le damos las gracias por su tiempo. Pues a DR Corporación le agradezco por todo su apoyo, al alcalde, porque nos ha apoyado incondicionalmente, y nunca nos han negado gracias, y a toda la gente que nos observa, le damos las gracias, porque nos ha apoyado incondicionalmente. Sí, pues estuvo bonita, los partidos que tuvimos estuvieron buenos, porque eran equipos muy fuertes, y nos hizo también para apoyarnos. No pudimos traer la medalla de oro, pero hicimos el esfuerzo, hicimos todo lo que pudimos, y mis compañeras también nos esforzamos mucho para jugar al licho. Pues me siento muy orgullosa, me siento orgullosa de mí, y también del equipo, por haber logrado una victoria. Pues que muchas gracias por apoyarnos, y que nos sigan apoyando mucho más, de lo que lo han hecho. Multivision Sports, la casa del básquetbol.